¿Qué duda cabe que el sector vinculado a la salud en su acepción más amplia va a ser un sector importante? Porque ya lo está haciendo en términos de recepción de recursos. Y en segundo lugar porque la sensación de vulnerabilidad con la que vamos a salir de esta situación va a hacer que efectivamente se fortalezcan las inversiones en sanidad, en la industria farmacéutica. Un sector también que es muy importante es el sector de las tecnologías digitales. Hemos visto cómo se ha avanzado en alfabetización digital en los tres, cuatro últimos meses más que en los tres últimos años. En la realización de pagos digitales, en la interacción, en la interlocución de las personas, en el dominio en última instancia de la conectividad. Y de ese carácter multipropósito que tienen las tecnologías digitales. Es un sector que está aquí no sólo para quedarse sino para acentuar su carácter transversal. Pero hay sectores donde la economía española tiene ventajas competitivas que pueden seguir siendo importantes a medio plazo. Siempre y cuando cambiemos su oferta, acentuemos la modernización. España tiene ventajas en el sector del automóvil. Lo que ocurre es que probablemente los automóviles que hay que acelerar en la nueva oferta no son los automóviles del plan antiguo, llamemos. Son automóviles que tienen que ser coherentes con esos planteamientos ecológicos. Tienen que ser automóviles que sean coherentes con una mayor eficiencia energética en definitiva. E igual le puede ocurrir al sector turístico. El sector turístico es una ventaja que tiene la economía española. Pero hay que procurar hacer un sector turístico más sostenible. Probablemente no hay que esperar volver a recibir 84 millones de visitantes extranjeros. Quizá hay que recibir menos, pero que los ingresos sean algo superiores. Quizá hay que poner en valor ofertas que tiene España y que son más compatibles con la historia, con la cultura, con el arte, con la gastronomía, etc. Que incorporan incluso una menor erosión del medio ambiente. Yo diría que lo importante es asumir, por parte sobre todo de las empresas, que la capacidad defensiva frente a crisis como la que hemos sufrido, tiene mucho que ver con la calidad de la gestión empresarial, con la disposición de tecnologías adecuadas y, en tercer lugar, con la disposición de gestores empresariales suficientemente internacionalizados. Si se da en esas circunstancias España, su empresariado, su economía, que duda cabe, va a salir fortalecida de esta crisis.